Antes que iniciamos, empecé a gestionar el año 2003, 2006, hasta ahora a esta fecha hemos estado trabajando para concluirla, para que sea parroquia aquí en la comunidad de las nomas. Ha estado gestionando ante el arzobispado, sobre todo también que se cuente ya aquí con un señor cura. Así es, hemos ido a Puebla, a México, a conseguir documentaciones para lo mismo, para la casa parroquia. El requisito para que les manden al cura es que cuenten con una casa parroquia. Pues el requisito es que cuenten con la casa, ya que esté completo, ya para que nos den el padre. Ya teniendo el padre, ya no van a tener, en este caso, contratiempos para sus celebraciones. Pues ya estando aquí el padre, pues ya creo que ya todo, tendremos aquí a la mano todo. Yo creo que ya todo será este, todo lo que se haga en las celebraciones, ya tendremos aquí todo a la mano. Más rápido. Y a las siguientes comunidades también tendrá su servicio. Más o menos, ¿a cuántas comunidades estarían atendiendo? Pues aquí te atenderá como 11 a 12 comunidades. ¿Cómo cuáles? Aquí es la Xochipulco, Rosa de Castilla, Xochitonal, La Manzanilla, Ixihuaco, Yachtitelco, el Xaltipac, Héroes 5 de Mayo, El Molino, Francisco y Madero, Gilotepec. Y aquí ya serán las lomas como centro. Como centro. Sí, y aquí arriba está la capillita de Juquilita, abajo está el pantío. Pues la obra fue construida con la intención de tener el padre aquí en la comunidad. Un sacerdote que nos atienda más cerca del pueblo. Para eso se he hecho muchas ganas a esta construcción. Se empezó el 11 de abril, fue cuando se puso la primera piedra del 2011. Y a esta fecha ya está terminada, le faltan detallitos muy pequeños. Son casi cuatro años de trabajo. Casi cuatro años de trabajo, sí. Y ahorita digamos que todo esto fue gracias a las aportaciones de la gente, cuando vieron recolectando dinero en Zacapuaxla, en diferentes puntos. Así es, en Zacapuaxla, en la frente a la iglesia de San Pedro. Ahí se estuvo colectando cada ocho días, los días miércoles. Y personas voluntarias también aquí en la comunidad, Gilotepec, se han solicitado apoyos. Y el pueblo entero ha cooperado. Su dinero está acá en esta construcción. Está muy grande. Y pues no les mentimos, la cooperación que se les solicitó, toditita, fue invertida en esta obra. ¿Cuánto habrán invertido? No tenemos un cálculo exacto, pero más o menos como unos dos millones y medio a tres millones de pesos. Fue lo que se reunió durante estos cuatro años. Fue lo que se reunió en estos cuatro años. Así es. Y pues se agradece a todas las comunidades que nos hicieron el favor de aportar su donativo. También cooperaron las comunidades que el compañero ya mencionó. Allá ellos a través de sus regidores también colaboraron. Comisiones que tienen ellos también colaboraron para esta construcción. Así en primero cuenta con la cochera, en donde el auto del sacerdote que venga a radicar aquí, esté seguro. Y de ahí pues cuenta con cinco recámaras. ¿En la parte de arriba? Ajá, en la parte de arriba. Cuenta con dos cuartos de archivo, uno abajo y uno arriba. Cuenta con otros dos baños. Podemos decir dentro de la sala, una en la sala de espera y uno en la parte de arriba también. Cuenta con el cuarto de servicio. Y la azotea pues también cuenta con el área de lavado. O sea, he ido trabajando desde el 2011. Que se inició, se colocó la primera piedra fue el 11 de abril del 2011. Y aún, ya estoy a faltar detallitos, pero ya estamos por concluir totalmente. Sí, ya se da cuenta de acitarla como está desde... Y pues también, igualmente yo siempre agradezco a todo el pueblo. Igual, este, nos hicimos colecta al municipio. A razones, igual a la gente de la sierra, que siempre pasaban, los días miembros que se estaban haciendo colectas, pasaban a dar sus granitos de arena. En peso, en peso. Nosotros siempre hemos dicho. ¿En peso? Sí, ahora sí, la verdad, pues, como decía. ¿Agradecidos? Estamos muy agradecidos en realidad totalmente, como decía en ese momento. Nosotros son, precisamente, somos parte del comité, especialmente somos, este, o este, nada más administradores. ¿Cuántos personas más o menos son del comité? Del comité somos ocho. ¿Ocho? Ocho del comité, sí, sí somos ocho y la verdad, este, igual yo agradezco a todos los compañeros, mis compañeros del comité que concluimos, porque la verdad, pues, si nos daría muy fuerte, si nosotros no veníamos, pues, veníamos una cota, dices, vienes o pagas. Y la verdad, pues, agradezco a todos mis compañeros del comité que, desgraciadamente, sí, este, nos pudimos coordinar hasta un, la mejor hoy no está presente uno que falte, pero, pues, casi la mayoría, totalmente de los ocho compañeros del comité, hemos dado al pie hasta último momento que estamos hasta acá.